Julieta Murillo, expresidenta del Patronato Municipal, expresó el agradecimiento por el respaldo de la ciudadanía por la gestión realizada frente a esta institución. Estoy muy agradecida a la gente que apoyaron esta acción, este accionar de casi nueve meses, un accionar diario, un caminar junto con el pueblo, para tratar de buscar las necesidades más grandes de las personas más vulnerables, como son los ancianos, los niños y los discapacitados. El Patronato durante tres meses estará adscrito a la Alcaldía. En conclusión, creo que el doctor de la Torre, alcalde del Cantón Pastaza y los señores concejales, tomaron la decisión de que será este departamento por 90 días adscrito a la Alcaldía. Entonces, por lo tanto, están en búsqueda de la persona que estará al frente, como directora de esta hermosa entidad social, a la cual yo le presento mi respeto. Murillo, por pedido del señor alcalde, estará cerca de la persona que asuma la dirección. Me comprometo a estar siempre cerca de esta institución y de todas las personas vulnerables. Creo que esa es una de las misiones que Dios me ha puesto en el camino y tengo que terminarla con el doctor de la Torre bien. Sí, el señor alcalde me dijo que él nombrará a la persona preparada que tenga sus títulos de tercero o cuarto nivel, pero que yo estaré ahí siguiendo con los proyectos que están aquí presentes e implementar los proyectos que están analizados y estudiados para poderlo sacar adelante, como es los talleres de manualidades, el taller de niñas maltratadas, de los niños abandonados y también uno que quisiera poder llegar con la colaboración de la comunidad a los niños, a los jóvenes con problemas conductuales. En el trabajo realizado por esta institución, indicó que es un aprendizaje permanente con sus historias de vida. He aprendido demasiado con la gente, he aprendido a valorar más al ser humano, más que nada al ser humano indígena, que no lo conocía y que no veía la pobreza de ellos. Siempre digo que la pobreza de mi pueblo es diferente a la pobreza de acá. Ellos tienen caminos más cerca, los de acá pues hay que caminar bastante fuerte. Hace poco estuve en una comunidad que no sé ni cómo llegué allá, pero tuve que cruzar Riachuelo y ahorita que estoy así con un problema de salud, sinceramente que después de estar arriba me maravillé del señor que me permitió llegar y conocer a esa gente, una comunidad de 18 familias tan unidas, tan hermosas, que me invitaron a un grupo de mujeres para hacer una reunión de trabajo y no me podía negar. ¿Para qué? Para que les lleve un taller también, que les lleve algo para poder entablar. Ya se les entregó un taladro para que puedan ellos manejar lo que es las semillas y hacer también sus manualidades, se les entregó algunos materiales de trabajo y me comprometí también a llevarles un taller. Voy a seguir llegando, también estoy en Cotococha, también estuve en esta semana pasada, también con un grupo de mujeres. En esa forma voy a llegar a la mayoría de las comunidades que me lo soliciten y donde yo sepa que hay mujeres emprendiendo. Hasta este jueves el alcalde ya designará a la persona que estará al frente del patronato municipal. Y amanecer jueves ya tiene que tener él segura la persona, apurarse un poquito, yo me imagino que en el transcurso de hoy día hasta la tarde ya de decir nombre, ¿no? ¿Tú todavía no se puede adelantar qué persona hay? No, yo no tengo más una seguridad, hay varias en lista que él tiene. Claro que yo también he puesto personas que me han ayudado, que han aportado conmigo, que han estado siempre cerca mío y que han caminado conmigo. Para Zono Visión en Noticias, reportó María.